Francelia Rodríguez, La Chapucerita, ya ahora sí, ya con nosotros una vez más en La Chapucero Network, ya iniciando en esta nueva sección, entonces pues vamos con ella para que nos vaya platicando de qué se va a tratar todo esto. Hola a todas y todos, muchas gracias Mau, gracias Nacho también que está por aquí por darme este espacio, muy contenta de estar aquí en El Ganso Informativo, en La Chapucero Network también. Y bueno, vamos a hablar de un par de noticias virales que estuvieron esta semana y lo más importante, lo más relevante de lo que generalmente se está hablando en internet. Y bueno, una de las primeras notas que de verdad me dejó impactada y que no lo podía creer y que de hecho lo estábamos comentando Nacho y yo, es que bueno, salió una nota esta semana en el que una joven, bueno un joven, un chavo, le regaló una prueba de ADN a su novia porque su novia pues es adoptada y quería conocer quién era su padre biológico, así que cuando se hizo la prueba salió que el novio era el primo. Entonces, bueno. A ver, ¿cómo estuvo? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Entonces, no es una novia, ¿no? Y la novia es adoptada y quería conocer a su padre biológico. Ajá, ¿y quién? Ah, ¿y el papá? Y el novio. El papá, o sea, sería... No, 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 o sea, la novia de una chica no conoce a su padre biológico y entonces el novio de la chica le dice... Sí, le regala la prueba. Ajá, y entonces sale que el novio es realmente su primo. Entonces esto pasa, ¿no? O sea, que efectivamente en un video la joven llamada Matilda, ¿no? Bueno, comenta que efectivamente ya al final cuando le hicieron los test, ¿no? Primero esto se lo regaló en septiembre porque va a ser su regalo de cumpleaños. Entonces el novio le regala el kit, el test de ADN, se hace la prueba y de repente cuando ve la prueba dice la chica... Oye, como que hay una persona en estas pruebas donde tiene el mismo nombre que tú, qué raro, ¿no? Y entonces ella se pone a investigar y dice... Somos primos, primos terceros, ¿no? Y entonces ella dice, recibí el kit de ADN para mi cumpleaños a fines de septiembre, obtuvimos los resultados la primera y segunda semana de diciembre, ahora es abril, rompimos hace una semana. Pues obviamente quien quiera andar, bueno, no, juzgo, no, juzgo, ¿no? Pero así como de, oye, pues yo ya llevaba contigo un buen rato y saliste siendo mi primo, ¿no? Porque aparte, luego Matilda comenta en otro video que ella pues un poco dudosa como de este resultado, ¿no? Y obviamente como un, no lo puedo creer, pero es cierto. Entonces, en un segundo clip Matilda comenta, ¿no? Que la página web de las pruebas de ADN señala que son primos terceros, pero ella dice, no, no confío. Y entonces se vuelve a hacer una investigación aparte y sale que realmente son primos segundos y que su bisabuela paterna es quien la conecta con su exnovio. Dicen en el chat, Nacho, que va, Francelia, que van a tener hijos tarados. Pues imagínense, qué difícil, ¿no? Entonces dice ella, estoy bastante segura de que en realidad somos primos segundos, lo que significa que compartimos bisabuelos y estamos relacionados a través de mi bisabuela paterna. Mi ex es un gran tipo y todavía me preocupo por él profundamente, pero ya saben, es raro. Sí, la verdad, es raro. No me lo imagino, no juzgo, pero está un poco raro. Entonces, esta fue una noticia que se hizo muy viral a partir de esta nota. Y bueno, vamos con la segunda que a mí lo personal y seguramente a muchos también de quienes vieron este video, como vieron, la verdad a mí se me salió una lágrima. Una de las notas más importantes virales y de conciencia de esta semana se trató sobre un video que publicó una organización que se llama Human Society International, que se llama Save Ralph, es decir, salvemos a Ralph. El video lo que habla es un conejo animado, que es el nuevo portavoz, que busca visibilizar el sufrimiento de los animales ante los ensayos de las industrias de belleza e higiene personal. Un tema que casi siempre está recurrente en la agenda y que al menos en estas industrias platicamos, pero bueno, la verdad es que el video, esta animación es impactante. Lo dirigió el director de Jojo Rabbit, no sé si vieron esta película que habla como sobre el nazismo y demás. ¿No viste Jojo Rabbit? Ah, no, sí, cómo no, sí, 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 sí. Ah, bueno, bueno, entonces quien dirigió Jojo Rabbit fue el mismo que dirigió este corto animado en stop motion, ¿no? Y entonces sale Ralph, ¿no? Obviamente sarcástico, entonces lo que hace Ralph es presentarse y decir, hola, soy Ralph, y entonces empieza a contar cómo él es un animal de prueba, ¿no? El mensaje realmente conmovedor obviamente es que dice que ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza, ¿no? Entonces Ralph te va contando a lo largo del video cómo es su día a día, cómo lo del ojo, las heridas que tiene, y hay una escena que particularmente es, pues es muy, a mí la verdad les digo y les confieso que me sacó las lágrimas, ¿no? 100%, porque es como esta prueba en donde él está sujetado del cuello y entonces otro tipo de, otros conejos también están ahí y diciéndole, ¿qué nos están grabando, no? Y entonces eso impacta muchísimo, obviamente eso lleva a que Ralph eventualmente se ve cómo le meten ahí como una sustancia y está totalmente ciego Ralph. Entonces este tipo de notas, ¿no? Es decir, un impacto lleva más de 50 millones, al menos en una cuenta de Instagram el video, y bueno, innumerables vistas, también millones en YouTube. Y lo que ha generado, pues, este tipo de videos es que, por ejemplo, en la ruta por redicar la corral de animales en México, al menos, la ONG Te Protejo lanzó una petición en Change Arc dirigida a la Cámara de Diputados, el Senado y al diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, con el objetivo de juntar 200 mil firmas. Entonces, en México, en marzo de 2020, el Senado de la República aprobó de forma unánime el proyecto de ley que busca prohibir las pruebas cosméticas en animales, así como la fabricación, importación y comercialización de cosméticos probados en animales provenientes de cualquier parte del mundo después de que la prohibición entre en vigor. Así que, de verdad, si ustedes ven este video, que además les va a como ver, quieren hacer conciencia, yo desde hace, al menos personalmente, dos años, tres más o menos, consumo cosméticos que vemos en la parte de atrás. Aquí un tip que les quiero dar, si quieren comprar cosméticos o alguna, o algún producto de belleza o higiene personal, chequen que tenga un conejito, y entonces eso les va a guiar mucho para saber si efectivamente no hacen pruebas con animales. Entonces, ¿de escuchaste producción? Checa nuestro make-up, por favor. Así es. Aquí, puro pet-friendly, vegano. Sí, checa, checa, producción, por favor, no quiero que me pongas eso en la cara. Todo esto es vegano, así que no se preocupen. Y bueno, estas fueron las noticias de las más virales de esta semana. Muy bien, Francelia, gracias. Esta es la nueva sección que vamos a tener en el transcurso también de los próximos días. Vamos a ir también mejorando con algunos detalles y datos que vamos a ir incorporando, pero... Dicen que es adoptada, Francelia. Ah, dicen que... Yo soy adoptada. Ah, sí que es adoptada, que no se... Ah, entonces van a hacer la prueba de ENA conmigo para mi cumpleaños, ok. Sí, bueno, eso dicen, pero aquí ya, este... No. Ahí va a estar el chat. Muy atento, seguramente, a toda esta información. Bueno, con eso terminamos. Gracias, gracias por acompañarnos en esta emisión de Ganso Informativo. Les invitamos que se suscriban a este canal, que nos regalen un like. Y si pueden, es mucho mejor compartir la información. Y bueno, nos veremos ya el día de mañana, mañana viernes, con mucho más de qué platicar en este espacio. Que tengan una excelente tarde.